Hacemos un recorrido por distintos puntos desde hace semanas y J. Augusto Saldívar está en el ojo nuevamente por la cantidad de patios baldíos, pero en este caso es un club aparentemente nata. Contanos, por favor. Es así, Amalia, efectivamente en el barrio Santa Lucía de J. Augusto Saldívar, al lado de un club deportivo, aprovechando que hay un patio baldío, se utiliza como una especie de vertedero clandestino. Bueno, cuentan los vecinos que durante la noche, como no hay iluminación en la zona, vienen los vehículos y arrojan estas cubiertas en este lugar. Realmente se está llenando ya lo que es este prío de las cubiertas que tienen agua estancada, agua acumulada en el interior y por tanto también es un potencial criadero del mosquito transmisor del dengue, teniendo en cuenta el pastizal y la zona boscosa también que hay en los alrededores. La preocupación crece porque los chicos que están de vacaciones vienen a practicar fútbol, a hacer sus actividades deportivas, a cuidarse un poco para estar más saludables. Sin embargo, se encuentran con esta realidad y con este peligro mortal prácticamente cruzando la línea de la cancha. Fácilmente podemos hablar de entre 300 a 500 cubiertas usadas que fueron arrojadas en este predio desde hace días y esto se va juntando porque hay también una pequeña naciente en este lugar y justamente por el camino del agua es donde se ha arrojado todas estas cubiertas. Allá del otro lado hay un asentamiento, es una zona también bastante poblada a pesar de que no hay casas pegadas por lo menos a este predio, es una zona poblada aquí en J. Augusto Saldívar. El intendente se comprometió a que iba a indagar un poco más y que iba a enviar por lo menos un equipo para que verifique este predio y ver de qué manera pueden retirar las cubiertas del lugar. Nosotros estamos de cerca de las 9 de la mañana, Amalia no llegó todavía absolutamente nadie y seguimos esperando esta respuesta al clamor de la ciudadanía por sobre todo para que no tengamos que lamentar víctimas teniendo en cuenta que cada día el Ministerio de Salud alerta sobre los casos positivos de dengue y también sobre los síntomas que son ya también relacionados al dengue. Así que seguimos aguardando de momento a ver si es que alguien se da la cara, se hace responsable, terminan arrojando y por sobre todo si se investiga para dar también con los responsables de este delito ambiental. Desde tu primera entrada en C9N nosotros intentamos conversar con el intendente, ya posteriormente nos atendía Diego Alonso, verbalmente hasta ahora se realizaron los reclamos, igualmente las notificaciones ingresarían recién en el transcurso de esta semana y así también posteriormente las multas. Igualmente la gente que está ahí en la zona podría grabar para poder identificar a quiénes son las personas que llevan hasta ese punto esas cubiertas. Si bien hablamos de un club privado, por un lado, por otro lado está el baldío que es ahí donde se arrojan las cubiertas. Esto preocupa y realmente mucho, Nata. Exactamente, es el reclamo que realiza la gente y de repente no lograron captar todavía por el hecho de que no hay ningún tipo de alumbrado público aquí en los alrededores y con toda facilidad durante la noche uno puede ingresar. Ustedes ven el carril inclusive ya de los camiones que entran aquí a arrojar estos desechos, así que difícilmente también puedan captar una imagen, pero esperemos que lo consigan para dar por lo menos con los responsables, Amalia. Bien, Nata, gracias. Gracias por estos detalles.